Música Muy buenas amigos de Kenpo Estamos una vez más en un juego de celular Y esta vez toca el turno a Alchemist Star Este juego que no tiene mucho en tiempo en el mercado Bueno este Ha cautivado mi atención por el modo de juego Que realmente si me agrada es por colores Y entre más cruces por un color vas haciendo más larga la cadena de compras Realmente los Aurorian que son los personajes Bueno algunos convierten casillas a ciertos colores Otros pues hacen un determinado ataque Entonces en ese sentido pues está muy bueno el juego Realmente se los recomiendo En el aspecto de gameplay creo que si es lo más novedoso que hay Me ha agradado mucho No tanto en el aspecto de intercambios En la opción de recluta Cabe señalar que este juego está en español O sea que es muy buen aliciente para poder entrar Ahora la cuestión no tanto en la recluta porque no es porque lo tenga dividido en varios banners De hecho eso me agrada Hay un banner de reclutamiento de soporte Que se cambian con estas piedritas destellos de estrella Que por lo regular bajo ciertas condiciones Y cumpliendo o avanzando en la historia Pues te van dando algunos Realmente aquí no he comprado yo Me han dado 23 He cambiado como Otros 20 aproximadamente Entonces El juego anda dando como 50 Estoy diciendo que no ha avanzado mucho en la trama Ahorita les voy a decir en donde voy En la trama voy en la 4-7 O sea no es tan largo lo que voy Llevo avanzado Pero en el 4-7 pues más o menos han dado esa cantidad de destellos que les comentaba Y Esta parte Que son los Lumbabber Te los dan Acabando la historia por primera vez Y bueno haciendo como incursiones También te dan Por los desafíos diarios te dan Pero realmente es muy poco Yo les hablo de que Lumbabbers nada más he gastado 300 Que es lo que cuesta la catapixia Por los destellos En el caso de estos destellos Pueden llamar la atención Porque son destellos de estrella especial Esos Creo que nada más me han dado uno A lo largo de toda la historia Y tal vez es por haber Creado la cuenta y todo eso Lo ocupé en el banner anterior Pero de estos si no dan mucho Entonces si lo tienen que cambiar por Lumbabber Pues si les recomiendo que lo guarden para los banners que ustedes consideren Van a tirar para el personaje que les guste Ahora La verdad Llevo 15.000 de Lumbabber Entre que regalan En algunos correos Por la historia Por lo que les dije Desafíos diarios Pero es muy poco Hay incursiones que mandas Realmente es muy poco En ese sentido Si el juego tiene un tachizote enorme Porque Literal O sea Están andando Por día En los desafíos Pues unos 30 40 Por incursiones Dependiendo de Los personajes que mandes Y las incursiones que elijas Pero si tú mandas Creo que Cierto determinado tiempo Eso es lo que todavía no localizo bien Pero va por tiempos Entonces puedes mandar 6 por cada Creo que 48 horas O algo así Vale Entonces También O sea No más que den un chingo De Lumbabber O sea Tan 15 Luego Hay unas de 30 Pero obviamente Te pueden dar hasta 30 Y obviamente Con los personajes Que tú enviases En incursión Te va a salir Ah pues Puedes De hecho Se los voy a mostrar Para que lo vean Puedes recibir tanto No sé si aparezca Eso también Este Es una cuestión Eh Aquí en oficiales Las escenas de despacho Aquí son Para las incursiones Y entonces Aquí les salen Ah por ejemplo Aquí Yo mandé todos estos Y entonces Yo puedo tener Lumbabbers hasta 15 Con esta Con esta Este Flet que mandé O con este equipo Que mandé Pues no puedo tener 14 Entonces Ahí te aparece Cuánto puedes Este Obtener De De bono De Lumbabbers Realmente es muy poco Aquí pueden ver Tengo para mandar Equipos Envíados Hasta 3 Pero aquí Intentos de envío Restantes Pues nada más Puedo 6 Recuperación De intentos de envío Dentro de 6 horas Entonces Aquí Es como les digo Un día 22 Es algo raro Todavía no lo entiendo Muy bien Pero bueno Eso está así Entonces En ese sentido Pues sí Nada más guarden Para sus Este Banners Que realmente quieren Está muy consultoso Hacerlos Y obtenerlos Y más o menos Yo les digo Que me logro Diario Y obtengo La diaria Las incursiones Por lo menos Se envío 3 por día Pero no Pues no No dan tanto No sé si más adelante O sea Pasando del 4 a 7 Se desbloquea Algunos modos En el que yo puedo Obtener mucho más Eso no lo sé Pero bueno Eso lo veremos Más adelante También El juego Se los mostraría En otro video Cómo es Porque es interesante La verdad Tiene buenas mecánicas Pero Bueno Ahorita nos centramos Nada más A este evento En el cual Viene con el banner Venganza de la naturaleza Y Salen Dos personajes Narcín Y Paloma Entonces Son de 6 estrellas Que es la máxima rareza Aquí vienen Las habilidades Que tiene cada una Realmente Se ven muy muy bien Y pues vamos a hacer Tiradas Entonces Cada una Les dije Son 3 mil lumbar Por 10 tiradas No hay Un Un piti Tal cual Que pueda decir Ah A los tantos Va a salir esto No Aquí No se No se No tiene Este Esa cualidad Solo aquí Vienen Que la propiedad inicial De obtener 6 estrellas A partir de este reclamamiento Reclutamiento Es del 2% Si no logras reclutarlo En 16 estrellas Después de 50 reclutamientos Seguís la propiedad de obtener El de 6 estrellas El de 6 estrellas Aumentará de 2 a 4 a 5 Si no logras reclutar A un aurorio En 16 puntos De reclutamiento La propiedad de obtener El aurorio En 16 estrellas En su próximo intento De reclutamiento Aumentará en 7% Y así sucesivamente Hasta asegurarlos O sea que más o menos La propiedad de obtener Aumentará de 2.5 Hasta alcanzar el 100 Es lo que te dice Entonces En otros juegos Como Knight Art Knight Ahí si a los 100 tiros Es seguro A huevo que te toca Aquí creo que es Un poco menos Porque allá va de 2 en 2 O sea sube de 2 A 4 Luego a 6 Luego a 8 Aquí pues sería 4.5 7 9.5 Y así Entonces Un poco menos Pero Pues realmente Estamos hablando Que si tienes mala suerte Pues es lo que Sería Y aparte Bueno 6 estrellas Son todos estos personajes Y aquí viene 2% 6 estrellas 5 estrellas 9.5% 4 estrellas 33 Y 3 estrellas 55.5 Para los que salen Entonces Así está el asunto Vamos a ver Que tal nos va En un video De Illusion Connect Hubo el banner De Zombie Land Saga No sabía absolutamente nada Fue una tristeza Por ejemplo En el de Ark Knights Digo No grabé el video Pero bueno Está un evento De ese si Salió 6 estrellas Y ese hablo De que salió En 15 intentos O sea Muy bien No sé si es Acá el otro Del banner Que es de 6 estrellas Se ve muy bien Pero bueno Esa es otra historia Entonces aquí empezamos Vamos a hacer Nuestras 10 tiradas Confirmamos Los estrellas Y aquí la mecánica Es jalar la palanca Y ver Miren Por ejemplo Este color Corresponde A 5 O sea A mí por ejemplo Este dorado Es que Salió muy rápido Todo Creo que ese dorado Es de 6 estrellas Pero ahí si va Si es azul Clarito Es 3 estrellas Si es morado Es 4 estrellas Si es como amarillito 5 Y creo que si es Naranja Tirándole a rojo Es 6 Aquí creo que nada más Salirás a 5 estrellas Pero bueno Vamos a ver La primera fue 3 estrellas La segunda fue 3 estrellas Aquí también Las piezas repetidas Valen Aquí por ejemplo Ángel ya me ha salido Varias veces Es como en el De Henshin Impact Te ayudan para incrementar Lo que sea El equivalente De constelaciones En Henshin Impact Más o menos eso Aquí también Lester también Ya la tengo Y Nibong No la tengo Esta es nueva 4 estrellas Fuego De fuego Unimet Pues 3 estrellas No Motosin Rick No la tengo Pero pues bueno Esta es una 3 estrellas No Peppy Pues ya la tengo Es 3 estrellas 4 estrellas Chandra Este me interesa Este personaje Porque yo Casi no tengo De fuego Digo Al inicio Vieron que salió De fuego Pues casi no Tenía aquí 5 estrellas Que es el mayor Que salió Vivian Es electro Aquí lo Ustedes lo identifican Por su símbolo No la tenía Bueno salió Digo No es la del banner Es un hecho Aquí pueden ver Cuáles son los New Aquí pues ven En la parte superior Ven De qué tipo De afinidad Elemental Son Entonces Ahí fue el primero Vamos a ver Pues Intentar Tenemos máximo Hasta 50 tiradas Que señalen Los 15 mil Para ver si obtenemos Una de estos nuevos personajes Esperemos Aquí creo que La palanca Es Pues sería Otras 5 estrellas O sea No En el momento En que tiras La palanca Si va Fueras de uno en uno Bueno Con los colores Que se los describí Así saldría Aquí van a salir Varios de 4 estrellas Que fueron Las modas Que vieron Constantino No lo tengo Bueno Llené a la colección Ya la tengo El 5 estrellas Eso lo dejaré al final No Felicity Bueno Sí ya la tengo Serviría para la constelación Joya Este Este Creo que es para intercambio Esa no la había Visto yo antes Digo No es que tuviera 5 estrellas Tan repetidas Tan seguidas O fina No la tengo Pero 3 estrellas Clover Ya la tengo 3 estrellas Ah no 4 Quien 4 estrellas Mucheni No la tengo Constantin Soya Dope Y bueno Solo un 5 estrellas 4 4 estrellas Y todo lo demás 3 estrellas Entonces Así estuvo El asunto Si niegan a salir Yo espero que salga Una por lo menos Se ve muy muy bien La que sea Es más Yo no me quejo O sea La que salga Pero si luego Lo hago tirando Pues es que no Es 5 estrellas Ahí siempre Es la emoción 5 estrellas Luego lo tiran No va a salir nada Eso ya lo sabes Desde un inicio Entonces Es tristeza Dope Chloe Y no la tengo Bienvenida Esto pues un inicio Salió un chingo En la primera tirada Ofina apenas Salió en la anterior Ahora se mira Su repetición Liliam Esta nueva 4 estrellas Tengo mucho Electro Lo que he visto Eso Y también Mucho De agua Por así decirlo 5 estrellas Quien es Benin Kuro Bueno es de fuego Ese se agradezco De fuego No tenía 5 estrellas De fuego No me vendría bien Pepi Liliam Kuma y Piñi Y bueno Vieron 1, 2, 3 4 de 4 estrellas 1 de 5 Y pues Lo demás Es 3 estrellas Entonces Pues nos quedan 20 tiradas Y Al parecer Se van a negar A salir Esperemos aquí No Otros 5 estrellas Maldición O sea El juego Se cansa De castigar A las personas 6 estrellas No ha aparecido Entonces Pues No lo sabemos Luego Luego El de 5 estrellas Al principio Beverly Otro rayo De 5 estrellas Tesa Que es Electro Soya Que es Frío Electro Fuego Pues aquí Creo que Ya ni hay Variedad Ya sale Lo mismo Creo que Es nuevo Bueno Ese si es Nuevo Creo Pero Si Si no Ni es De esa Fasión O clase Entonces Pues al parecer No va a salir Es una tristeza Pero bueno Es para saber También Cómo están Las aguas Digo Si Si Está garantizado Un 5 estrellas Pero Y aquí Creo que No Aquí Está jodido O sea Está peor No va a salir En sí Ningún 5 estrellas O sea La última tirada Estuvo más jodida De todas O sea Siempre nos salió Un 5 estrellas Y era Pues Ni siquiera Un 5 estrellas Pues no No sé O sea Modo de juego Si Se los recomiendo Mucho Realmente Está muy Chingo En el modo De juego Pero Bueno El Cambiar Los personajes Pues está De ese vuelo No está Muy Pauplérrimo Este El estar Obteniendo 3 y 4 estrellas Sobre todo En la última tirada Como que La emoción Era bueno Pues a ver Si salió No salió Absolutamente Nada No sé En cuanto más Salga Digo No sé Ni alcanzar Para juntar Para más tiros Entonces Pues digo Ahí Les dejo el dato Ya ustedes Eligirán En ese sentido Creo que En tiradas No sé Que está peor Si Nier O Este Lo más seguro Es que me quede Con ganas De los personajes No creo Sacarlos Y Pues Bueno Esto Es todo Lo que les puedo Mostrar del juego Si Siempre les digo Yo Pruébenlo Para que Ustedes puedan Determinar Si si o no Vale la pena Digo yo Aquí les mostré Obviamente Cómo es El Modo de juego ¿No? El modo de juego El modo Del gacha Ya ustedes Al momento En que sigan Avanzando Pues ustedes Determinarán Si le siguen No no La verdad Este Pues me voy Un poco decepcionado No sacar Absolutamente Nada De lo del banner Digo no No me pasó Con Aquí les digo Dan 20 Del diario Y aquí En el último Que le dan 30 Entonces te dan 50 Imaginen 50 En el diario Por hacer todas Las actividades Entonces Tendrán que Pasar 6 días Para puro diario Hacerlo ¿No? Obviamente Si hacen Las incursiones Bueno Será menos tiempo Tal vez 4 días Algo así Pero No No es Algo así Que digan Usted Uy que bárbaro Puedo hacer tiradas Luego Luego ¿No? Entonces Todo lo que yo Lo aceleró Lo aventé A la salón Y ya ustedes Vieron el resultado ¿No? Entonces Ustedes sacan Las mejores Conclusiones Espero Les sirva A ustedes El video Y bueno Que lo hayan Disfrutado Así que Sin más Se despide Ustedes Cómodo Dragón Hasta la próxima Subtitulado Subtitulado Subtitulado